Júgate conmigo Juntos con vos que estás mirando Juntos con vos que estás jugando Juntos con vos que estás sintiendo igual Júgate conmigo Vení, vení, jugaste ya Ya somos amigos Vení, vení, jugaste ya Júgate conmigo A ser como sos Juntos con vos que estás mirando Juntos con vos que estás jugando Juntos con vos que estás sintiendo igual Júgate conmigo Júgate conmigo Vení, vení, jugaste ya Ya somos amigos Vení, vení, jugaste ya Júgate conmigo A ser como sos Juntos con vos que estás mirando 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 Por vos, jugate, jugate, jugate conmigo, jugate, 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 jugate ya Hoy es el último día de una semana muy pero muy especial Lo pasamos bárbaro con vos, con toda la tribuna, con toda la gente que vino a alentarnos Recibimos cartas, llamados de teléfono, regalos Les agradecemos muchísimo toda esta semana a toda la gente que se jugó con nosotros Y por supuesto seguimos adelante con todo, el lunes con unas sorpresas alucinantes Pero además hoy es un día muy pero muy especial Es el Día Internacional del Teatro Por lo tanto, como en esta semana cosechamos un montón de amigos Queríamos traer en este día tan especial a un amigo pero un amigo grande Después les voy a contar quién es Antes les quiero decir que dicen que el teatro es el arte de la representación en escena Bueno, no sé, supongo que alguna vez en algún lugar lejano y antiguo de la historia Alguna tribu le habrá querido contar a otra que vio un animal gigante Y como no tenían palabra tenían que actuarlo, mostrarlo, gruñir Y de ahí debe haber nacido el teatro Y hablando de teatro, olvidémonos un poquito que es un pasatiempo, un entretenimiento Y pensemos también que el teatro es un poco el espejo de una sociedad De un país y en definitiva el espejo de la condición humana Por lo tanto, muchas veces nos hace preguntarnos qué nos pasa, cómo estamos, a dónde vamos, qué somos Hablando de teatro, queríamos tener con nosotros un amigo grande Grande de verdad Un amigo que conoce muchísimo de teatro porque lo vivió desde chico Un gran actor Arturo Puig Bueno, vamos a sentarnos porque todos los chicos que están acá en el staff quieren estudiar teatro Todos los que están en la tribuna quieren estudiar teatro Los que nos están mirando quieren estudiar teatro Así que vos nos vas a contestar preguntas de teatro Nos sentamos acá, Arturo La primera, grande parte grita La primera es obvia, sería ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿A qué edad empezaste? Porque ellos están con intriga de a dónde poder estudiar, cómo se hace Y todos los que están en su casa se preguntan lo mismo A mí me paran por la calle y me preguntan permanentemente eso Mira, bueno, mi historia es un poco especial Porque toda mi familia, desde mi bisabuelo, está metida en el teatro La utilería Puig, que aún existe La más importante Fue la primera que hubo aquí en la Argentina Que la fundó mi bisabuelo La trajo de Barcelona Por los que no saben lo que es la utilería Es un lugar muy mágico Porque ahí es un enorme galpón lleno de cosas Es todo lo que... ¿Decorados? No, no Muebles Muebles Objetos Objetos Todo lo que se precisa para hacer una obra de teatro La utilería son todas las cositas Por ejemplo, bueno, en este caso las motos sería la utilería Todo este tipo de cosas Bueno, es lo que existe ahí Y yo me crié desde muy chico en ese lugar Entonces el teatro siempre estuvo muy cerca de mi vida Yo conozco toda tu historia Pero yo quiero que la gente la conozca Hay una anécdota de cuando vos eras chico Y cómo empezó todo esto de ser actor Claro, es lo que iba a contar Y aparte de eso, aparte de la utilería Mi padre también fue el que hizo el teatro Lasalle Entonces, bueno, yo una vez estaba... Iba muy, muy seguido al teatro Y en ese momento estaba ensayando Pedro López Lagar Panorama desde el Puente Y yo estaba sentado en la platea ¿Cuántos años tenías? Y yo tendría más o menos 12 años Y entonces Pedro López Lagar pensó que yo era un extra Que estaba sentado esperando para subir al escenario Para que me marcara una escena No sabía que en ese momento yo era el hijo del empresario Y entonces, bueno, me llama, sube todo el mundo Me marca una escena muda, o sea, yo no hablaba Moriste, dijiste, me juego Me juego y me jugué Y, bueno, fue la primera vez que pise un escenario A partir de ahí, era muy chico Entonces estaba estudiando Seguí estudiando Y después empecé a hacer mucho teatro para chicos Después fui a estudiar a Labardén A la escuela... A la escuela Labardén Que existe todavía Sí, 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 creo que existe Y empecé a hacer pequeños papeles En teatro, en distintas obras Hasta que Cuando tendría más o menos 19 años Sí, la edad de todos ellos, más o menos Rosa Rosen hizo una obra que se llamaba El tema eran las rosas Que era una obra de tres personajes Muy importante Había ganado el premio Pulitzer en Estados Unidos Y ese papel lo hacía en Estados Unidos Un debutante también Que era Martin Sheen Mirá, qué debutante Y por esa obra me dieron el premio De la revelación del año Y ahí empecé a trabajar Bueno, en teatro me dediqué Sentí que eso era lo mío Y bueno, hice muchas obras de teatro Hasta este momento, ¿no? Hasta este momento grande Sí Yo creo también que Yo creo que me... Un poco me dediqué al teatro Porque me pasaba una cosa muy curiosa Yo era y soy muy tímido Y entonces el teatro me ayudaba De alguna manera a vencer esa timidez Yo creo que les pasa a todos los... Nos pasa a todos Claro, yo siempre digo que muchas veces Hay una idea general De que los actores suben al escenario O están en televisión Por vanidad Por estar en una vidriera Yo creo fundamentalmente Que los actores actuamos Para que nos quieran Simplemente creo que a través Del escenario de la televisión Buscamos el afecto de la gente, ¿no? Que posiblemente sea una carencia Que tenemos nosotros, los actores Pero creo que es un poco eso Más que la vanidad Porque si supieran lo que es estar El día de un debut A punto de salir al escenario Nadie se dedicaría al teatro Del susto que uno tiene, ¿no? No, es espantoso Y además te pasa toda la vida eso Y además pasa toda la vida Y a medida que uno va haciendo más teatro Que se supone de que eso se le va a pasar Porque tiene más experiencia Es al revés Es peor Es peor Tengo una pregunta medio rara A ver Si tu vida fuera un libreto Si tuvieras que romper alguna página ¿Cuál romperías? ¿O romperías alguna? No, yo creo que no rompería ninguna Yo creo que la vida Uno justamente la va escribiendo Como un libreto Y hay cosas buenas Porque creo que la vida Está compuesta de esas cosas De felicidad De sin sabores De buenos momentos ¿Crees que la vida es un buen ensayo Sin llegar nunca a una función? Es posible Es posible Bueno, los chicos te quieren hacer preguntas ¿Quién era? Andy Yo me enteré el otro día por los pasillos Que una señora te dice Viejo ¿Puede ser? ¿Puede ser que le cuentes a la gente ¿Quién es esa señora Y por qué te dice viejo? Bueno, la señora esa es Susana Jiménez Que me dice viejo porque Porque sos muy joven Sí, por supuesto No, lo que pasa es que trabajamos mucho juntos Este, durante Ya sé, tipo los maridos a las mujeres Claro Dale, viejo Exactamente Entonces, este Ella empezó de un camarín al otro Viejo, ¿cómo estás? Bien vieja Bien vieja Y entonces, bueno Me quedó ella Me dice viejo, ¿no? Por supuesto que soy muy joven Bueno, contando otra cosa Ah, tenés ¿Por qué se dice que la carrera del actor Es tan sacrificada? Si al fin y al cabo El juego primero Si al fin y al cabo El teatro primero juego Bueno, es sacrificada Porque cuando uno se convierte En un profesional Ya deja de ser O sea No se pierde el juego del teatro Pero sí deja de ser un juego Y es muy sacrificada Porque hay una idea equivocada Que los actores O este medio Incluso hay una palabra Que yo odio profundamente Que se llama farándula Yo odio que digan farándula Porque me tomé el trabajo De buscarlo en el diccionario ¿Qué quiere decir? Y farándula quiere decir Grupo de farsantes Pero grupo de farsantes en la vida Yo creo que los actores No somos farsantes en la vida Y además la palabra farándula Me parece Como denigrante Como denigrar esta profesión Y es muy sacrificada Porque bueno Porque a lo mejor Uno se siente mal Y no es un trabajo Que a uno Lo puedan reemplazar Con mucha facilidad Entonces tiene que ir al teatro A lo mejor con fiebre O porque le duele una muela O venir una grabación Y estar muchísimas horas O hacer comedia Y estar muy triste O de pronto claro De pronto te toca Que estás haciendo una comedia Y a lo mejor en tu vida personal Estás en un momento difícil Y sin embargo Tenés que bueno Seguir trabajando Y a mí me parece que Fundamentalmente El trabajo del actor Es el único Que los elementos Para trabajar Son los sentimientos Y entonces Los sentimientos Es muy difícil De manejarlos Y esto Cuesta mucho Y provoca mucho desgaste ¿Caspar? Sinceramente Esta pregunta Me la tenés que contestar ¿Qué sentiste La primera vez Que lo viste a Kingsburg Haciendo Grande Y Son Sopá? No, en principio Me divirtió Me divirtió el sketch Lo que pasa Es que Mucho, mucho No comparto Ese tipo de humor Porque Me parece que Que de pronto Hacer una imitación De un programa Es muy fácil Para hacer Es hacerlo fácil Es hacerlo fácil Sí, me parece Que es un recurso Fácil De cualquier manera Me divierte No me molesta Para nada Al contrario Se supone Que lo hace Porque el programa Tuyo Es exitoso Claro, porque el programa Es exitoso Y que gusta Pero no es un tipo De humor Que a mí personalmente Me divierta Porque no me parece Demasiado creativo No me parece Demasiado creativo Bueno, salimos De lo serio Te hago una pregunta divertida Nos vamos al corte Y seguimos por supuesto Con Arturo Puig Una divertida Tu ídolo Aparte de todo lo que decís Ahí que escribiste Al Pachino A Robert De Niro Es Paul Newman No nos engañemos Si vos decís Que tenés los mejores Muchos mejores ojos Que Paul Newman Y todo eso Supongamos Sí, te conozco Me lo dijiste Reconocelo en cámara Reconocelo Además, es verdad No se puede venir Este programa Es verdad Son años No, ahora hablando en serio Si Paul Newman estuviera Acá al lado tuyo Sí ¿A dónde lo llevarías A pasear por Buenos Aires? Y a qué mujer Le presentarías Por ejemplo ¿Se te ocurre a alguien? ¿Alguna mujer Para Paul Newman? Sí Selva No No, no No, no sé No se me ocurre No sé Tendría que charlar con él Y preguntarle Cuáles son sus gustos ¿De qué le mostrarías De Buenos Aires? Y le mostraría todo Y le mostraría Le mostraría el teatro Que nosotros acá También hacemos cosas Muy interesantes Y buenas Que me parece Que muchas veces En el mundo Se ignora Por ejemplo Yo una vez Estuve con Liza Minnelli En Nueva York Y cuando le conté La conozco La anécdota Claro Cuando le conté Que yo estaba haciendo La mujer del año No me podía creer De que en la Argentina Se hiciera una comedia musical Americana La mujer del año Me decía No, no No puede ser Además de todo eso Se quedó muerta de amor Con vos No, no Sí Se lo contaste también Él cuenta la parte serie Y no cuenta la otra No, eso es un chiste Bueno Seguimos Seguimos Sí, sí Seguimos Tenemos un final Tenemos un final de programa Lindísimo Arturo Nos va a hacer algo A propósito Del Día Internacional Del Teatro Empezamos con un juego nuevo Que se llama Batiendo Helados Y juegan chicas De Retiro Y San Isidro ¿Te jugás a bailar un ratito? Y jugate conmigo Dale ¡Vamos! 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 Ay, 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 qué lío que estamos haciendo estamos sirviendo helado porque somos heladeros entonces te estamos poniendo bolitas de helado maría bien y todo bien heladería funciona bien bueno sabes cómo es este juego este es un juego nuevo el osito se va a sentar acá para verlo ahí lo dejamos vamos a poner la misma cantidad de bolitas de helado para los dos equipos y ellas y ellos van a batir las bolitas y con la espátula van a ir acercando lo que vayan batiendo a este tubito de acrílico el equipo que en 30 segundos llene más el tubito es el equipo que arranca con nuestra primera ronda del día viernes bueno arrancamos lo entendieron batidora en el aire héctor te saludé no 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 cómo estás crees terminó la semana héctor un poco triste porque hasta el lunes no te voy a ver pero no importa pero fue nuestra primera semana del año bueno mira los heladeros si si ahí estoy atento 30 segundos listos y heladeros ya hay que batir con un poco de fuerza por si no vamos 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 hay que batir el helado que rico que está 15 segundos quedan ahí los varones baten mejor que las chicas creo es baten y baten y baten vienen bien y gaspar de que se ríen 7 segundos vamos chiquilinas tenés que bajar más la cabecita si no no llegas 3 2 1 tiempo obviamente obviamente el equipo azul ha logrado bien heladero azul entonces arranca el equipo azul y por participar en este programa los cuatro chicos se llevan el premio es la chica criss una pollera jardinero y una remera y para los varones un chino y una remera de ley de brandad fitz y además y además un de cada participante un par de zapatillas converse converse is what inside that count y yo ya estoy acá y los chicos no saben para dónde ir están buscando sus lugares y yo ya arranco presentando al equipo de los chicos azules los decadentes que son jorge marsellán del barrio de retiro es de river qué dijo señor héctor no nada nada me pareció escuchar algo de capricornio su amor imposible carola del bianco la modelo que fue top este año bárbara monísima y se juega por la 21 que es la 21 ahí el micrófono segundo primera de san brendans agua y marcos durañona de palermo de boca de virgo su amor imposible raquel manchini una diosa que trabaja en nuestro canal en el gordo y el flaco y se juega por segundo año por pablo y por matías y voy a la de smalas que quiere decir las que se ríe en todo el tiempo las de la sonrisa las enanas las enanas a que bruta soy de smalas a de smalas more lucía campos de sanicidio de river de corpio su amor imposible tom pus y se juega por segundo año del colegio santa maría y por todos los chicos de miramar que verano es que verano habrá tenido lucía y sofía zumbla de san isidro de river es de capricornio su amor imposible que en cosner le queda un poco grande y se juega por segundo a por macarena por sofía por aguas y por piri es una chica bueno arrancamos con las preguntas para el equipo azul no azul azul ganó el equipo de maría bien maría el arranque muy bien chicos atención ahora sí silencio qué grupo musical lideró steam de polis queen o durán durán de polis de polis que mal lo dije yo era de polis no de polis tenés razón después de eso empezó su carrera como solista y bueno y a partir de allí de polis nunca apareció más que actor protagonizó el film top gun maría les estás dando suerte para los chicos esta es difícil esta es súper difícil atención atención tribuna a vos no era los hipopótamos porque bostezan los hipopótamos porque tienen sueño para mostrar los dientes a sus enemigos o para oxigenarse no la saben para oxigenarse no para mostrar los dientes a sus enemigos a jugar hipopótamos qué buen tema este si supiera cuál es pero no sé yo te cuento y ahora te cuento espera a bueno chicos uno de ustedes acá a la batea a los simpson si es uno de los temas de los simpson así con la cámara si muy bien adams group es de la película de los locos adams que van a tirar cuántas bolitas son cuatro bolitas blancas que en realidad son confites y una vez que tengas las cuatro bolitas te tiras el chocolate para cubrir las dos compites y en la música cuando me tiras las cuatro bolas una vez que tengas las cuatro bolas y eso es hecho reloj en el aire para los decadentes y ya así van así van casi me confundo con ese comienzo a ver a ver 23 segunditos tarde de viernes la primera de esta primera semana de jugarte conmigo y por que viene no no te falta una no falta una bebé no 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 tenía las cuatro las tenía entonces sí muy bien para las chiquilines bien bien 120 puntos para los decadentes y vamos a las chicas voy mal a ver esa tribuna a ver esa tribuna cómo va con nosotros toda esta locura comenzó voy mal todos juntos ahora voy mal voy mal tanto de cabeza voy mal qué tribuna Cris Héctor los chicos van bien por ser el día viernes arrancar con 120 puntos es maravilloso espectacular chicas cuántas películas hizo Madonna dos, tres o seis rápido, rápido seis sí les digo cuáles son rápido actúan las películas Dick Frazee quién es esa chica buscando a Susan a la cama con Madonna esa fue buena no Héctor esa fue buena las aventuras de Madonna en Shanghai y fiesta en Broadway va la otra pregunta quién fue el autor del último gol argentino en el mundial de Italia 90 Diego Maradona, Claudio Canilla o Jorge Burruchaga Canilla sí me hago la que no escuché nada yo no escuché nada ah, entonces está bien yo tampoco ¿duermen los peces? no no ¿sabes que sí? sí, no pueden cerrar los ojos porque no tienen párpados pero los peces duermen como todas las personas los perros los gatos todos los animales las plantas creo que también duermen Héctor me parece que sí eso dicen vamos a jugar a la cucha me parece que esto está muy lejos yo lo voy a correr un poquito Cris es buena ay, no puedo es muy pesado es muy pesadito bueno Gaspar, ¿me ayudás? tarde de viernes en Jugate, nuestro primer viernes eso está re lejos también no te caigas Gaspar, ¿eh? este año que sea diferente ¿me ayudan a correr la puerta más acá? simple red en la música la puerta de la casa de Gaspar dice Gaspar en 30 segundos tres huesos, chicas, ¿eh? es una posta sale una, llega la otra hasta que no llegó el hueso no pueden salir en cuatro patitas los perritos, dale reloj en el aire para las Smallers ya allí van las pequeñas ¿qué digo pequeñas? pequeñísimas ya tienen el primer huesito tenés que pasar la puerta, ¿eh? poner el huesito ahí está muy bien estas chicas lo hacen bien estas chicas me vacilan no, no, eso es el Puma 13 segundos así van con el segundo huesito le hago el tema con vos yo con vos apurate chiquilina que llegás seis segundos tenés agarra el hueso rápidamente ahí se le olvidó como puede ser se cayó Gaspar que vos uno tiempo no llegaron no llegaron ay, qué lástima si saben que se cayó Gaspar, ¿no? primera caída de Gaspar chicas, corra, rápido rápido ahí comodín, chiquilina corré todo atravesa el papel con cuidado sigue a la derecha la mojaron un baldazo ¿qué pasó? 40 puntos coraje con 40 puntos 40 puntos más coraje no sabía si salir o tirarse el baldazo encima 40 puntos más chicas ¿se me tienen cuánto? 40 porque habían perdido todo y María me decía estoy ganando yo suerte de principiante María sí, sí totalmente bueno vamos a ver cuál de los dos equipos arranca a ver, canta un poquito no, no se nos fue se nos fue no cambiaron el tema no vamos a ver con cuál de los dos equipos arrancamos la segunda ronda del día viernes los chicos de azul los globos violetas ustedes los globos rojos ¿sí? en 30 segundos el chico que aplaste más globos es el que arranca con la segunda ronda de respuestas de preguntas y respuestas ¿no es cierto Oso? sí, sí, sí bueno ya está reloj en el aire listos chicos ya a sentarse sobre con las manos no vale con la cola con la cola no vale con la mano con los cachetitos de la colita ahí está vamos, vamos 20 segundos quedan I love you baby ok ahí están los chicos al mismo tiempo Héctor en todo el mundo qué lindo tema es este alguien besa Héctor la nueva música de Cris qué bueno, qué bueno dos, uno tiempo tiempo las chicas de rojo tienen colas más fuertes las de Gaspar las Smallers y oteamos y oteamos chicas arrancamos con ustedes esta ni idea pero es así qué es un plantófono un teléfono para plantas un radiotelefono o un reproductor de cassettes rápido, rápido un teléfono para plantas sí explícale Héctor esto porque es muy interesante este teléfono fue presentado en 1987 por un inventor belga y tiene forma de sonda y penetra hasta el corazón de la planta por ejemplo cuando esta tiene sed hace un es así se enciende una lamparita y te indica que necesita agua a mí me encantaría conocer bueno vamos a la segunda pregunta ¿cómo se llama el miedo silencio porque esta es medio complicada ¿Cómo se llama el miedo a las alturas? ¿Aerofobia, acrofobia o astrafobia? ¿Aerofobia, acrofobia o astrafobia? ¿Aerofobia? No. Acrofobia. Aerofobia es el miedo a los aviones. Exacto. A las alturas es el otro. Ay, qué romántico está. Y claro, es viernes, salen a bailar a la noche, se pusieron románticos. Tienen que invocar con nuestra onda en el tubo de acrílico, los lobos, y lograr llegar a la marquita, ¿sí? En 30 segundos. ¡Wow, qué buen tema! Ahí se están jugando las Smallers. Uy, con esta música no puedo levantar el tono. Lista, chiquilina, reloj en el aire. ¡Ya! Allí va, vamos. Con más potencia que tenés que llegar a donde está Gaspar. Ahí se nos fue para otro canal, ¿eh? Ay, ay, ay. Uy, Gaspar, correte que va a salir a llegar un buen paso. Bien, uno que sí. 15 segundos queda. ¡Uy, pegó en el palo! ¡Uy, qué lástima! Se fue por arriba. 7 segundos, 6. A ver si llega a este. No, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! No, las chicas quedan con 40 puntos entonces. Y vamos al equipo azul. Que pueden juntar más dolaritos, pero me parece que ya ganaron. Chicos, ¿qué personaje de historieta solía decir? ¡Blamas fuerte que no te escucho! ¡Rápido! ¡Apúrate, nene! ¡El juego como un niño! A ver, ¿con qué te recibimos? Siguió derecho. A ver qué encontró. Un baldazo que voló. Algo pasó. Sale mojadísimo. ¡Y 40 puntos más! ¡Y salió Sebastián con los 40 puntos! Y seguimos con la pregunta. Bien, chicos, 160 puntos. Me parece sentir yo el líquido, ¿eh? ¿Qué personaje de historieta solía decir? ¡Blamas fuerte que no te escucho! ¿Pucho, cerrucho o larguilucho? ¿Quién? ¿Puedo repetir las opciones? ¿Qué personaje de historieta solía decir? ¡Blamas fuerte que no te escucho! ¿Pucho, cerrucho o larguilucho? Cerrucho. 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 ¡No! ¡Blamas guirucho! Cerrucho hacía... A jugar la mano gigante que aplasta los globos. Nos ponemos el casco. Vamos, Gaspar, ayuda. Le faltan las antiparras. Los chicos son ganadores, así que están tranquilos. ¿Parras? Ahí, ya tienen una. ¿Antiparras? ¿Quién me da? Ah, ya están. Ya están. ¿Cuántos globos eran? ¿Tres? Cuatro globos. Cuatro globos. Cuatro globos. No podés tenerte el globo, ¿eh? Los decadentes. El casco, sí. Eso es. Vas corriendo, te sentás y la mano, ch, te achata el globo, ¿sí? ¿Estás preparado a bajar? Listo, chicos, entonces. Los decadentes se juegan ya. Ah, rápidamente van hacia la mano. Allí va a bajar la manito, ¿sí? Te aviso esto que los chicos ya ganaron. Ya ganaron. Están sentados juntos. Claro que sí. Ya ganaron, Cris, ya ganaron. Sí, sí, sí. Por eso te decía que estaban tranquilos ellos. 16 segundos. Ya llevan dos. Y se van a llevar más dólares todavía. Se van a llevar 200 dólares los chicos. Vamos, chiquilín. Séntate tranquilo, ¿eh? Ahí va. Sí. Vamos, que te queda uno más. Dale, bebé, que tenés bastante tiempo. Si llegás y te sentás, sí. 200 puntos. Bien. Día viernes nos vamos a la aposta final. ¿Cómo crees esta energía? Jorge y Marcos, los decadentes del día viernes. 200 dólares. Y me acaban de decir que se van a llevar todos los premios. ¿Es verdad? ¿En serio? Sí. ¿Están seguros? Tenemos una aposta que para mí no es muy complicada. ¿Quieren que les muestre cómo es? Pasamos por nuestro castillo de la Bella Durmiente. A ver si llega el príncipe. ¡Uy! Y el príncipe me cuenta historias que tienen que ver con la vida, con descubrir, con conocernos más. ¿No es cierto? El premio número uno es la colección de 12 números de Conozca Más, Cris. Conozca Más. Todos los meses, la aventura del conocimiento. Y estamos con dos ratones que se están haciendo los ratones. Están en este queso gigante y se hacen todos los ratones. Porque ellos lo que tienen que hacer es cruzar el queso, deslizarse por él, llevarse el banderín y ganarse este super premio. Un teclado digital Yamaha PSS100. En 630 variaciones de voces instrumentales, ritmo y acompañamientos automáticos. Encontraré, no, no me puedo meter porque me voy a resbalar y no voy a encontrar nunca, nunca, jamás la salida. ¿Dónde estará? Allá lejos está el banderín. Contale, Héctor, desde acá, ¿qué se pueden ganar? Y tú vas, una super bici todoterreno. La magia de lo imposible. Y queremos limpiar el cielo y llegamos, 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 llegamos. Esta ciudad está triste. No, todavía no lo limpies. Mirá que es feo. Mirá que enojado que está el sol. Tiene razón en ser enojado, ¿no? Está enojado. ¿Por qué? Porque no lo tratan bien. Porque la gente no lo trata bien. Nosotros no cuidamos lo que tenemos, que es el cielo, el aire puro. Pero podemos hacer algo para mejorarlo, ¿no, Sebas? Lo podemos limpiar y sacar todo ese humo muy feo que está contenido en el aire. ¿Podemos limpiarlo? A ver. Claro que sí, lo limpiamos. Y el sol se pone feliz y alegre y llenamos el cielo de barriletes. Y en alguno de estos barriletes está el banderín. Y te ganás el premio, Héctor. Un juego electrónico Nintendo. Donde encontrarás las novedades del mundo en televisión, audio y video. No es un marciano, él no. Sebas no. Mork. Mork quedó. Mork. Lo bautizamos con coraje el otro día. Así lo bautizó coraje, Mork. Sí, a mí me gustó. Por el actor Robin Williams, que es un monstruo, es un genio. Qué buenas antenas, ¿no? Tienen que pasar los chicos por la oreja de Mork. Y llevarse el banderín. Y se ganan un premio. Pero bueno, cóntaselos, Héctor. Una maravilla, Cris. La guitarra eléctrica pacífica de Yamaha. Con funciones y capacidad de respuesta. Para la rienda suelta tu creatividad. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que si tirás de acá... Ya te tomás un super jugo de naranja, de lima, de limón. Jugos bárbaros. Hechos con todo el corazón. Me salió un versito y te ganás qué premión. Un Discman. Hecho internacional. Donde encontrarás las novedades del mundo en televisión, audio y video. Y aquí, si te tirás por este tobogán, vas a encontrar las novedades de deslizarte por una super rampa. Entrar en una crema extraña de pistachos con frutillas. ¿Y qué más? Y crema de café. No, chocolate. Para mí es crema café. No, chocolate. Crema café. ¿Qué será? ¿Y qué te lleva? Un televisor color Philips Discoverer Trinorma con control remoto. Apto para sistemas de cable y sistemas de menú en pantalla. ¡Una maravilla! Bueno, acá llegó tu hora, ¿eh? Llegó tu hora porque vos me dijiste que sabías arreglar autos. Y este está hecho un desastre. ¿Sabés engrasar las bujías? Los ejes de tu carreca. ¿Cómo vamos a engrasar las bujías? ¿Engrasar las bujías? No. ¿Por qué no? Siempre dicen engrasar las bujías, ¿no? No. ¿Las bujías? No entendés nada. ¿Sí? No. Hay que limpiar las bujías y engrasar. Engrasamos el tren delantero. El tren delantero. Y nos llevamos el premio número 8. Un motociclo bike chemia full. El único diseñado para dos personas. Llévatelo puesto de aquí. De jugate conmigo, jugate con Cris. Claro que sí, jugate con Mor. Jugate con nosotros. Que no vas a perder. Te vas a llevar todos los premios. Última posta de la semana. ¿Qué pasará la semana próxima? Vamos a tener juegos nuevos, por supuesto que sí. Mientras tanto, anda disfrutando estos. Ah, ¿querés saltar de la cama al ropero y hacer que estás en la máquina de limón? ¿Sí? Le vas a tirar a tu hermanito un montón de limón en la cabeza. Y ahí llego yo. Acá llegué. ¿Preparado? Sí. ¿Vas a llevarte todo? Todo. Mirá, ya está. Ya está la llamada. ¿Preparados los decadentes? ¿Listos? Ya. Allí van los decadentes. Con toda la potencia. Pan Ja' por la posta número 2. La 1 ya la han cumplido. Vamos, vamos, vamos al ritmo, al ritmo de esta canción. Esta música es una música clásica, pero ahora lo pasamos más rápido en la cabería rusticana. Allí van a la número 3. Vamos chiquilines, te metes en el laberinto Último día de la semana Vamos, vamos, vamos al ritmo Al ritmo de esta canción Posta número 3 cumplida, ya tiene la superficie Todo el terreno para ellos El cielo, van a limpiar el cielo Limpia el cielo bebé, sacales Mock Llenos, ahí está Limpia lo de todo Octavio Posta número 4 cumplida, van a la número 5 Aquí en Mock, tenés que entrar Buscar el banderín, ya lo sacó Y solo aposta, van a la número 6 y tiene bastante tiempo Sí, la la la, naranja No, Lima, me parece Naranja cayó, eh A ver, a ver, a ver, tenés que buscarlo Vamos chiquilines, posta número 7 Para ellos, o número 6 A ver, 7, tiempo Tiempo Bueno, pero, pero, está bárbaro No se pongan mal, bien, te llevaste un montón De premios con tales, Héctor La colección conozca más El teclado digital Yamaha, la Superbici Todo terreno, el juego electrónico Nintendo La guitarra eléctrica Yamaha y el Discman La guitarra eléctrica, el Discman Y las ganas de quedarse junto a nosotros Porque todavía, Júgate conmigo, no terminó Esto sigue así, con nosotros Seguí con Cris y con nosotros En esta primera semana Y todo lo que falta, vamos Vení, Júgate conmigo Por Teleface, para todo el país Júgate conmigo Vení, vení, jugaste Ya, ya somos amigos Vení, vení, jugaste Yo, y yo te amo Besillo Pero cariño I love you, baby I need you, baby Beso a beso, grito Te amo, te amo, te amo Y hablando de amor El teatro tiene mucho que ver con el amor ¿No, Arturo? Totalmente Es nada más que amor, amor, amor El teatro No es otra cosa que eso ¿Vos trajiste algo para leerles a los chicos Y a toda la gente que está en su casa? Que creo que es bastante importante Y lindo además, ¿no? Sí Contanos Te ruego que digas el Parlamento Con ligereza y naturalidad Sin esas voces ampulosas Que convierten en pregoneros a ciertos actores En el centro y torbellino de la pasión Debes lograr una mesura y un equilibrio Que lo exprese mejor Evita los grandes gestos Conviene que ajustes la acción a la palabra Y la palabra a la acción La finalidad del teatro Es presentar un espejo de la realidad Que las virtudes y los vicios se vean Con su propia imagen Y que en la escena Quede impreso el sello de la época Y que los que hacen de graciosos No hagan más De lo que les indica el libreto Para hacer reír algunos espectadores estúpidos Ese es un recurso indigno Y puede distraer la atención De algún punto esencial de la obra Esto está escrito hace muchísimos, muchísimos años Y creo que es la esencia de lo que tiene que ser un buen actor Y contanos de quién es Bueno, estos son los consejos Que le da Hamlet a los actores cuando llegan a la corte Y fue escrito por William Shakespeare ¿Qué tal? Nada más ni nada menos Exactamente, en el Día Internacional de Teatro Con un grande Uno de los mejores actores del momento Acabamos de festejar el día Y el fin de la semana Y te acompaño Bueno, vamos Porque vamos a ir a un lugar Que lo vas a inaugurar vos, Artur Sosteneme porque me mato Es exactamente esta agenda Pensemos por un momento que tenés 15, 16, 17, 18 años ¿Te acordás cuando escribíamos cosas en las agendas O dibujitos O poníamos Memorio de Amor Portal O una frase de esas célebres Que después te las olvidabas? Sí ¿Se te ocurre alguna? Bueno, déjame pensar un poquito Acá te dejo el marcador Yo me voy con los ganadores No la escribas hasta que yo vuelva Ok, mientras tanto la pienso Ok Y vamos a encontrarnos Con los dos ganadores del día viernes Que se jugaron con todo Ganaron 200 dólares Muy bien, chicos Son los decadentes Pero estos son los auténticos Y te ganaron La colección de 12 números de Conozca Más Un teclado ¿Alguien sabe tocar teclado? ¿Ninguno? No ¿Una bicicleta? ¿Saben andar de bicicleta? ¿Un Nintendo? ¿Una guitarra eléctrica? ¿Guitarra no? ¿Sí? Te viene bárbaro Yo aprendiendo Ah, bueno, entonces te viene bárbaro Y un Thistman Y además El lujo de haber estado Con Arturo Puig Con todos nosotros en este día viernes Les agradecemos muchísimo Y me voy a ver lo que escribió Arturo ¿Me acompaña? Andale Venga, vamos a ver Qué va a poner Arturo en la agenda A ver Arturo Estamos a tus órdenes Escriba Grande Arturo Firma Puede ser un dibujito también, eh El chistado en el reloj Pasan todos los años ¿Es eso vos? Porque nunca se elige mal Se elige ¿Por qué? Y porque la vida es así Uno se pasa la vida eligiendo Y uno nunca elige mal En realidad Trata de no elegir mal Por lo menos Supuesto Es una de mis frases preferidas también No sé de quién será, pero Tampoco sé de quién es Pero bueno, me parece muy bien Porque tiene mucho que ver Con este programa Que se llama Jugate conmigo Porque el jugarse Es una elección Gracias Arturo Gracias por estar con nosotros Este último día de la semana Fue una semana espectacular Y hablando de agendas De poemas De, bueno De escribir cosas Les propongo algo Escriban al programa Jugate conmigo A Me Juego Con Así Me Juego Con Mateo 1539 Código 1248 Concurso Es simplemente Escribinos, no sé Un poema Una carta Un guión de algo Que no sea larguísimo Que dure más o menos una página Qué sé yo A tu novia A tu exnovia A alguien que se droga A alguien que no te gusta A tu perro Sobre la ecología A los que creen A los que no creen Sobre los miedos Sobre los no miedos Sobre la violencia Sobre lo que vos quieras Y elegí Quién querés que lo lea en cámara Andy Octavio Algunas de las chicas Algunos de los otros chicos Yo Algún invitado Yo también Yo ¿Tendrías? Sí, algún invitado Algún actor que te gustaría Mucho que lo leyera Nuestro equipo de producción Va a elegir El poema O la canción O el tema O el guión que considere El más apropiado Para la semana Y lo vamos a leer en cámara Para vos Para que te lo escuches en cámara Leído por la persona Que vos más quieras El lunes Vamos a tener una semana Espectacular Con muchísimas novedades Recuerden que tenemos A los DJ europeos La batalla de los DJ Pura música Y ahora nos vamos Gracias Grande Grande Arturo Gracias a vos Gracias a vos Juntos Mirando a nuestros ojos Juntos Cambiemos un poquito más Júgate conmigo Vení, vení, jugáte ya Ya somos amigos Vení, vení, jugáte ya Júgate conmigo Me juego Por vos Júgate, jugáte Júgate conmigo Júgate, jugáte Júgate conmigo Júgate, jugáte Júgate, jugáte Júgate, jugáte ya Júgate, jugáte Júgate, jugáte Júgate, jugáte Júgate conmigo, vení, vení, jugate ya Somos amigos, vení, vení, jugate ya Júgate conmigo, a ser como sos Juntos, para elegir la vida Juntos, mirándonos los ojos Juntos, cambiemos un poquito más Júgate conmigo, vení, vení, jugate ya Somos amigos, vení, vení, jugate ya Júgate conmigo, me juego por vos Júgate, júgate, júgate conmigo Júgate, 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 júgate ya Juntos, vamos más, júgate con todos Llegó la hora de empezar a soñar Juntos conmigo, no pierdas el tiempo Estás con nosotros, la gacha voló Juntos, paro, chiquitado Me siento como crece esta energía ya Juntos, con vos que estás mirando Juntos, con vos que estás jugando Juntos, con vos que estás viviendo igual Júgate conmigo, vení, vení, jugate ya Somos amigos, vení, vení, jugate ya Júgate conmigo, a ser como sos Juntos, para elegir la vida Juntos, mirándonos los ojos Juntos, haciendo la vida